¡Suscríbete al canal! 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 Mira, es verdad, yo no suspiro. No me dicen COVID, pero en esta vaina te doy pa'l retiro. Es verdad, yo no suspiro. Cuarto aquí hay. Si tú sacas de cientos, del frío, me retiro. No, hombre, yo no saco trescientos. Ya mis filantes están en aumento. Yo uso papeleta de doscientos y tú te lo hueles. Huele cemento. Eso eres tú. No me hables de huele cemento. Ustedes no tienen cuartos. Tú oyes con mal aliento. Este maldito molleto es tan idiota que fue a comprar pizza y pagó con la tarjeta del metro. Que yo te negocio. Aquí yo te hago un hoyo. Cuidado si lo das allá. Lo siento por mi campaña y otro para acabar. No, 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 espérenme. No, no, no. No, 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 no. Mierda, que duro en verdad. Eso es la realidad. Vete a apagar la luz, que se me la apaga mañana la van a cortar. Lo de pagar la luz. En verdad no la tienes tú. Tienes pila de vio en YouTube. Un cheque de cuatro dólares. Eso es lo que te buscas tú. Aquí no propuestas, señor Bacano. Métos manos, yo soy la pared de paz dominicano. Mamá huevo, yo siempre estoy fuerte. Nunca quito. Y aquí yo estoy como el vio. Pito, pito, pito. Pito, pito, pito. Que yo tengo la actitud. Está claro mamá huevo, que a mí no me hable de vio. Es verdad, yo lo sustituyo. No hable de YouTube. Que mi canal está más culturando que el tuyo. Yo soy un asesino. El rolo pide hierba y yo mato pide fino. El profeta es un asesino. Llegó a sentar y la placa se le perdió en el camino. Es verdad buena rata. Me dicen en el carro público. Yo siempre ando con mi placa. Es verdad, tú sabes. Yo pesquillo. Busco la sombrilla. Mira, mira, que compadre, que yo soy el mejor. El profeta en modo vibrador. El profeta se fue en temblador. Se está emocionando mucho. No mojes, por favor. No mojes, por favor. No mojes, por favor. Consiga con este. Mejor uso un vibrador. Abran, abran. Es verdad, tú sabes que se mueve. Y el tema de Ñengo Flow. Eso está desde el 2009. Es verdad. Es que yo sospecho. Te espera. Es muy fanático. El tema de Ñengo Flow. Yo también con el príncipe Barro ha grabado un tempo. Es verdad. Yo me lo gozo. Lamentablemente lo grabo con disparatoso. Yo estoy hablando de Ñengo Flow. Que tú da la vida por hacer un tema con Didi Flow. Un hombre que no pide. No tiene ni Flow. Más más huevo. Eso dile. A grabar conmigo. Mándalo para el Tule. Es verdad. La frecuencia. No me beso. Que estoy sin diligencia. Es verdad. Yo me siento cool. Y el reocho se lo mamó para hacer Remedy. Que le bebo azul. No. No me diga nada. Yo no bebo azul. Yo bebo Caita Durana. Es verdad. Yo bebo otra viejo. Tú bebes mucha leche. Y roma para los viejos. Como bueno viejo. No te toco. Estoy sonando con Topicón a los todos. No te equivoques. No te equivoques. Tú bebes carta rodada. Y te bebes hasta la carta del Poker. No fui a los Poker. Esa es la verdad. 47 está atento a publicidad. Recuerden que lo van a apoyar. Es pagando cuartos. Los cuartos de la mamá. Pero tú tienes 100 hijo de tu madre. El único hombre que tiene 100. Y nada más coge 200 likes. Es verdad. Yo cocino. Y tuve 300 comentarios. Y la mayoría son chinos. Profeta. Profeta. Tú estás tocedora. Profeta. No me hagas hablar ahora. Cuarenta mil horas. Y coge cuatro likes en media hora. Así no. Espérate. Yo te degollo. Tú tienes miles chinos. Ándel del pica pollo. Porque yo lo he visto. Vendando por ahí. Diciendo el pica pollo grande. Págalo. Sin ver a tu madre. Es que yo soy un tigre. Y lo pido pollo. Y lo pido pollo. Está un chon. Es un maldito heladita. Yo encargo el chino. Él viene de la bomba. Y me pide una heladita. No. Yo no te metí heladita. Yo compro un IPC. Echepa. Que estaba de revista. Oye. Hago de revista. Se le salía. Ya va. Es verdún de feo. A este. Le voy a meter lo veo. Este ateo. Diciendo el IPC. Que significa carbón seco y feo. Carbón seco y feo. Como quieras que la pongas. Yo te enojeo. Oye. Yo te tripeo. Para ganar esta batalla. Más que Piri Pablo. Tú estás feo. Pues diablo. Pues tú estás bien feo. Porque tú ha visto Piri Pablo. Piri Pablo es feo. Parece una morcilla y humo es feo. Es un diablo. Profeta. No hable más feo. Que tú eres más feo que yo. El profeta se desagató. No hable de feo que se compló. Que tu tema está más feo que el grano izquierdo. Mira. Profeta. Tú no puedes hablar del tema. A nivel del tema. R8 quema. Baja para acá. En todo el lado suena. Me pegó los que unos diez mil pius. Cállate mamá ñema. Me pegó los que unos diez mil pius. Cállate mamá ñema. Mira Pepe el policía. ¿Cuál es tu problema? Es verdad. Pues mi idiota. Tú tienes los ganos. Para hacer un tema como el limpia bote. No. Tomaba huevo que lo que. Yo soy limpia bote. Los tígeres de una vez. Yo hablo de los puntos. De los cueros. De la Guinness. ¿Eres tú? Que tú te pises. Eso es lo que tú te piensas. Tira esos temas a ti. No te da vergüenza. Él tiró el tema. De que Pepe el policía. Que involucra a esos brazos. Va a hacer el ritmo. Y al otro dedo. Involucrado sin frecuencia. Ando con la frecuencia. Y haciendo mi diligencia. La última. Soy de catatao. Así que para él. Manito. No hay un coche de churaza. ¡Vamos! ¡Démar! ¡Vamos! 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 ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Cará es que la frecuencia no! Gracias por ver el video.